internos. Tenemos más de 40.000 sindicados. Por eso el asignamiento bajó. Eso me presentaba hace 40 años, lo logramos bajar al 16.7%. ¿Qué hicimos? Sacarlos de las universidades de policía y sacar 35.000, como te lo sabía decir en este momento. De modo que lo que estamos buscando son mejores condiciones para los internos. Y te tengo una muy buena noticia, como se lo prometió a Juan Diego allá en los estudios. Hace cinco meses les dije, vamos a inaugurar modulares. Hoy en Santa Marta, con el presidente de la República, vamos a entregar 510 cupos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un deshacinamiento en todo lo que es el Magdalena y otros municipios de allí. Y ahora el 30 vamos a entregar también Bellavista en Antioquia. Y enero, febrero y marzo será Barranquilla, Cartagena, Itagüí. Y también Sabanas de San Ángel, aquí en Magdalena, cerca de acá, para 1.500 internos. De modo que estamos trabajando por el bienestar del país, para todos los internos del país. Otro tema, no menos polémico, ministro. Otoniel, alias Otoniel, este temido y peligroso criminal del Clan del Golfo, que fue, no se sabe si detenido o capturado de acuerdo a su declaración ante la JEP. ¿Qué responde usted frente a la polémica que se ha desatado? ¿Fue este criminal capturado o él quería entregarse? ¿Qué le puede decir usted al país? Hombre, Juan Diego, tú conoces mi seriedad y toda la opinión pública. Como ya lo señaló el señor presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Defensa, mi compañero y amigo Diego Molano, que se señalaba un narcotraficante, Daido Antonio Úsuga, fue capturado. Una operación como todo el país lo sabe, en el que participaron más de 500 efectivos de nuestra fuerza pública. Ahora, Juan Diego, mira, para llegar a esta operación, se realizó una investigación exhaustiva, que duró varios meses, y todos los colombianos dieron las imágenes de la operación. Y te lo digo, yo personalmente acompañé ese día al presidente Iván Duque en la base de Tolemaita, donde se dio a conocer la noticia. No es cierto, Juan Diego, que ese señor se haya entregado. Este alias Otonier se capturó y se sometió a la justicia. Les quiero decir algo más, estos delincuentes de alto turmequé, que le llamo yo de alto impacto, pueden usar cualquier tipo de argumentos o argucias o trisquiñolas, como tú quieras llamarle, para evitar la acción de la justicia. Pero nuestro deber es hacer que respondan por los delitos. En este caso, estamos adelantando todos los trámites para la extradición a los Estados Unidos. Y te quiero comentar algo de adicional. Alias Otoniel está siendo judicializado por derechos como tráfico de armas, conformación de grupos armados, homicidio múltiple, entre otros. Hemos hecho hasta reclutamiento forzado, narcotráfico, secuestro, homicidios múltiples. Tenía 128 órdenes de captura, Juan Diego, siete sentencias condenatorias, ocho medidas de aseguramiento por parte de la Interpol, como las circulares azul y roja. Y además, como todo el país lo conoce, yo personalmente vi a los Estados Unidos. Y actualmente el expediente está en la Corte Suprema de Justicia para que den la viabilidad para poder extraditar a los Estados Unidos. Ministro, en cuanto a esa solicitud de extradición que ya fue hecha formalmente a la justicia, al gobierno de Colombia, ¿cuándo se podría producir ese proceso? Mira, primero que todo, mi reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos, porque en menos de un mes logramos aprobar ese solicitud como todo el país lo conoce. Lo otro que te quiero decir a ti es que el señor presidente de la República, y en mi caso como ministro de Justicia, que también pertenece a una corte de nuestro país, respeto muchísimo lo que es la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo no te puedo decir exactamente cuándo lo van a enviar, porque eso ya es una autonomía de ellos. Aspiramos que ahora que le dicen de la vacancia judicial, le coloquen el acelerador y lo podamos enviar lo más pronto posible a los Estados Unidos. Hablemos de otro tema, ministro. Es que no se puede desaprovechar este papayazo de tenerlo tanto tiempo en la mañana para preguntarle sobre tantas cosas que el país quiere oír. El tema de los cultivos ilícitos, de las fumigaciones con glifosato y demás, del problema económico-social que hay en muchas zonas de Colombia que han llevado a conflictos en esas regiones y que tienen en este momento, de acuerdo a muchos datos entregados por las autoridades. Gracias.